vale entonces audífonos cargados preparados para seguir y que fue lo que acabamos de ver quedé pero loquísimo suena a boscosa no po el rey ¿me viene furioso? como pero el rey furioso como pero vale sé que están focuseando pero brígido va a bs buenísima vale sé que hay que empezar a hacer un vistazo pero por qué empieza a ladrar mi amigo perro justo ahora mi amigo el dog vale aquí debería haber una este punto de control vale formación del mapa bloqueada vamos a hacer un guardaín vale tenemos un gorrino vale vamos a ver vamos a ver si cuál es o sea no sé si cuál es la historia pero vamos a investigar qué hay acá aquí sí que hay cualquier animal ah esto es el de la sí 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 el de la fotografía vale vale esto es misión secundaria por si acaso para los que no para los que no sepan oye más malditos oh pero como pegan no oh pero es imposible esquivarlo Y este tipo está como en un caballito, no lo veo mucho tiempo. Ahora hay algo. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a proteger nuestro rey y el rey. ¡Nombo, espérate un poco! ¿Por qué no venías a pelear tú, maldito? Tanto que habláis. No sé. Vale. Buenísimo. 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 Vale. Ya Bien Ok Cualquier item Una zeta Ah, vale 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 Por cierto, ¿qué tan grande es esto? Vale, aquí tenemos, son misiones secundarias Si esta es la aldea, si, si, si Ahí hay una misión secundaria Vale Entiendo Este me parece que es un río, ¿no? ¿Cómo se supone que llegamos a llegar a ese castillo? Oh, no la había visto Impresionante ¿Este será Castillo Que estaba en la tierra O la habrán construido a las máquinas? No sé la verdad, pero sería raro que la construyera Que lo hubieran construido a las máquinas Bien Vale Aquí había algo, ¿no? Era... Ahí Ah, pero es como Muy abajo De hecho Tiene pinta de que se puede seguir bajando ¿Me la juego? Sí, sí, se puede, claramente Uf No sé cuánto me la estaré jugando, la verdad Y hacia dónde lleva esto Interesante Mira, hay una caja acá ¿Será de las que no se pueden abrir? No, se puede abrir Ok, fuck you Maldita cada caja Ya las odio, pero al máximo Ah, hay un tipo aquí Y... vale Vale Anda, son mis androides, ¿no? Entonces seguro que habéis venido a matarme He vivido mucho Solo que... Solo habido que no me duele mucho Eh... ¿Por qué no me atacáis? Porque no tienes deseo de luchar Exacto Eres como las máquinas de la aldea de Pascal Si no intentas hacernos daños No tenemos motivos para atacarte ¿Conocéis a Pascal? Ah, entiendo De todas formas, id con cuidado ¿Por qué? Algunos de los nuestros pueden ser violentos Están fuera de control Atacan a todo lo que ven Sea amigo o enemigo Muchas de esas máquinas guardan en el... Se guardan en el cañón Que hay ahí delante Lo más importante sería mantener las distancias Vale, el señor del valle Vale, puede ser... Depende del nivel que sea la misión Porque puede que sea... Eh... Enemigos de muy alto nivel Y en ese caso No estaríamos metiendo problemas A ver, vamos a averiguarlo al tiro Cualquier cosa salimos arrancando Vamos al nivel 26 No deberían ser tan problemático Vale, no veo Bien, no veo Que vi, mantido Que es esto Una semilla de árboles Tiene una puerta ahí Vale También hay una caja Refrigeración 1 Vale, esta puerta parece que aquí se puede abrir Es un ascensor Vale, a ver Vamos a ver dónde nos lleva esto Aunque no me gusta tanto ir saliéndome de... De lugar Esto lo podemos dejar para después Vale, esta zona O es para subir ¿Dónde estamos? Espérate Ah, ya es donde estamos Ya es donde estamos Vamos a llegar Sí, 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 sí Interesante Que nunca lo habíamos visto Interesante Vale Sabe que el ascensor Sube, no baja Ok Vamos a volver abajo Y más acá Creo que habrá ¿Qué puede haber aquí? Más máquinas Sí, todo un cementerio Exactamente O quizás solamente caían aquí No sé Aunque... O puede ser que las otras máquinas Las fueran dejando acá también Ha sostenido un arma Daga fénix Interesante A ver ¿Qué clase de arma es esa? ¿Espada pequeña? Sí Nivel 1 Un objeto ritual Igual hecho Diploma de Fénix Vale, no parece muy bacán Así que El día de la boda Los padres amados De las chicas Fueron asesinados Y ella fue a ir Delante de su cuerpo Mientras juraban matar A los jugadores De dan la atrocidad Apareció un Ave Cantora Chuta Qué trágica la historia Qué trágico Vale, esta basura ¿Qué nivel son? Oh, son nivel 35 Ya, esto ya son palabras mayores Ah Pero por algo está este lugar Acá Que lo caí acá Cuidado Oh, fuck A ver si se alcanza A recuperar el cuerpo Oh, fuck Vale Hacen mucho daño Sin cualquier daño No, no, no Aléjate, aléjate Recupérate No, me hizo cagar Vamos a jugar No Vale, destruí una La atacar Bien Vale Vale Y si gané Nivel 50 Tremenda trampa Me da miedo Me da miedo Acercarme Vale No le hacemos nada Pero tiene Me da miedo O sea Aparte De que el nivel 50 Se mueve muy lento Vale No Pero no le hacemos nada Bueno Vámonos 2B 2B 9 9S Vámonos 9sito 9s Este objeto No lo había visto Voy a tener que dejar A nuestro amigo Nivel 50 Ahí Solo Vale 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 Verdad que tengo linterna Esta zona debe ser Se vea Debe verse súper oscura En YouTube Supongo yo Vale Ah que no puedo subir Ahí sí Ahí sí Ahí sí Vale pero cuesta subir Parece que Como que estuviera hecho Para bajarnos Vale Vamos a Continuar Con lo importante Y Vale Vale ¿Por dónde Llegamos acá? Ah La de arriba Vale Me tengo que dar Una vuelta Hay que rodear A ver si se pega Bastante El El Juego Hay que reconocerlo Y me llama la atención De hecho Porque Tampoco es que Gráficamente Sea así como Lo último En En Tecnología Así que Me llama la atención Que tenga esas caídas De De frames Meteorito Meteorito Vale Vale Z Cuidado No están Practicando Vale Vamos a tener que pasar Por acá No puedo Vengo Vengo Zonde No puedo esquivar Esos ataques Maldito Vengo totalmente En Zonde Vas Oh Malditos Estén Me atacan Oh Esos ataques Con la lanza Son casi Inesquivables No No Ne Vale, parece que se puede cruzar por acá Igual voy a ir por arriba Así descubrimos Me refiero Bueno, vamos a ver las partes que hay Igual es grande esta zona del bosque Vale Igual usar la metralleta es muy importante porque quita caleta de vida O sea, si uno combina los ataques y usa todas las cosas a la vez, quita mucha vida Y eso que todavía era mejor el pod porque no he encontrado Hay materiales que no se podían encontrar en... Aquí hay una misión Aquí hay algo A la vuelta Vamos a aprovechar que estamos al lado Vale, esta zona es bastante rara No, pero espérate No voy y me ataca What? Creo que... Nosotros no queremos... Causar estrado ¿Y qué pasa si nos vamos? Así tranquilamente A ver El nivel 30 va encima De bestias y máquinas A ver Si me voy ¿Se calma el amigo o no va a seguir hasta la destrucción suprema? Para ahí se calmó Si vuelvo ¿Me vuelvo a atacar la basura? ¿O no? ¿No me ataca? ¿Me ataca el... El... El corrino nomás Ahí sí ataca A ver ¡Oh! Pero son... Ya no, chavo, chavo, chavo Ahí te veí Me hizo pero... What? Vale Vamos a dejar ahí Ya voy a ver nomás Voy a volver por ti Cuando esté más... Más mejorado Pucha, cómo pasó esta zona ahora Complicada esta zona Aquí, aquí le encontré la mano Vale Mira que... Mineral cobre Llegamos al castillo Que... Todavía no llegamos al castillo Tampoco se se podrá Yo creo que sí No llegamos al castillo El enemigo Es el enemigo No llegamos al castillo No llegamos al castillo No llegamos al castillo Tenemos que proteger Nuestro rey ¡Proteger a nuestro rey! ¡Proteger a nuestro rey! ¡Proteger a nuestro rey! Vale El maldito rey Ya me tiene... Tiene pinta de ser un jefe Ya Tiene toda la pinta De que Nos las vamos a ver Con un jefazo Vale Al presente Tenía bastantes puentes Pero ya se cayeron También hay uno más allá Quizás se sea más seguro De hecho no creo No sé si se puede subir a este Creo que no se puede O sí Por aquí No, no Aquí no se puede subir Vale Entonces hay que ir a ese Que está Creo que por acá No, chico Vale Si no hay ninguna cosa más No Aquí hay otra cosa más Para echarnos a la boca A la pasada Bien Oh, estos malditos Tienen escudo Bien Oh, cómo pega el maldito Caballo Vamos a la basura Bien Cualquier cosa Batería rota Vale Mira, esta cosa Está súper escondida Mineral de pobre Aquí no habrá nada No Vale Tengo que cruzar el puente Esto no se cae ¿Cierto? Vale Por cierto Este puente no tiene parte de abajo No Vale, no es como lo otro ¿Pero que esas máquinas Tenían un rey Pero ¿Cómo puede un concepto Como la loyaltad Ser entendido por una máquina? Pregúntaselo A la aldea de Pascal Por amigo 9S Ahí están todas tus respuestas Mira una cajita Por cierto Este ítem Este ítem Bálsamo Ataque físico Aún no lo ocupo Supongo yo que Bueno, tampoco Por ejemplo Ataque físico Si bien Tomamos hartas cosas Pero son de nivel 1 Y cosas así Porque este es nivel 2 Y solamente tenemos uno de nivel 2 Así que yo creo que lo puedo guardar Cuando estén apuros Ese es mi plan Así estaré en lo correcto Pero Podríamos intentarlo Vale, aquí tenemos Lo que parece una Ah, este es el otro lado ¿Y hacia dónde estamos? Esta puerta Da Hacia la aldea de Pascal Sí, sí, sí Igual están cerca Y me acuerdo Que Pascal Mencionó A los A los tipos De la aldea del bosque Bueno, él dijo Que no eran muy amigables Y todo lo demás Pero No deja de ser curioso ¿Qué son eso? Vale Problemas No sé No sé qué clase Esperar Vale Ataca con las piernas Vale Vale Tiene 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 Ah, ahí también Vale 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 Que aquí tiene mucha radio De hecho voy a cambiar el pod, vamos a cargar el ataque Vale, eso le hizo bastante daño Cuidado Valera ¿Qué nos va a dejar? Adaptación, vale Por mi, bien Mira, está puqueado, no lo puedo ver Bueno, otra cosa que quería comentar, que con respecto a los animales, que ahora que los vi me acordé Por ejemplo, mira, hay una caja ahí arriba A mí no me gusta estar matando a los animales, pero por ejemplo igual te dan cosas que son importantes De hecho, el arma que llevo ahora es de secundaria esta Para subirle de nivel tuve que cazar un par de animales Porque un ítem no era necesario para la mejora de la espada Vale Esta no sé si se podrá subir Por ahora no Por ahora parece que no Pero hay algo arriba Vale Entonces tenemos nuestra forma de cruzar Y esto tiene pinta de ser un nuevo punto de control Así es Así es Vale Las típicas maquinitas nivel 1 Recompensas Vale, esto es Andra de una misión secundaria Vale 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 Lo más curioso es que claro, esto tiene pinta de ser De ser De ser parte de la De la civilización antigua De los humanos Y llama la atención de que las máquinas Que justamente coincide con que las máquinas están con su rollo de que hay un rey y toda la cosa Eso me parece también curioso Porque No porque sea un castillo Debería haber un rey Como que las máquinas interpretaron Como había el castillo Podrían hacer un rey Si no se vea una cosa así Vale Aquí hay algo creo Si hay una máquina Más grande Vale, pero no Significa que sea más fuerte Mmm Interesante como se muestra Este nivel Si Como hace scroll Horizontal En general Vale, aquí no puedo bajar, ¿cierto? No Tiene que haber una forma de bajar Vale, quizás Si, si Por aquí Tiene que dar la pinta de ser por acá Por favor Ahí si Vale Vale Mineral Vale Vale Está ahí encima Oh no, no va a trabajar Bien Genial Comenzó la guía no Ahí Vale Vale Más tranquilo Ahí si Acabo que lo caerá Si no va ahí Vale, puede ser tan arriba, ¿no? Cuidado por los enemigos hostiles, 2B Ajá Roger, esa 9 Es... ¿Eh? Espera ¿Qué acabas de decir? Roger, esa 9 No No, eso no es lo que dijiste Te dijiste 9 O al menos algo cerca Corte el chat Y engañe al enemigo Jajaja Jajaja Uy, que son divertidos, tonta Ah, no, ese le... Wow, esta zona es gigante Mira que hay algo Análisis Esta parte pertenece a una forma de vida machine No necesitas esto Análisis Esta parte ¿Cómo? No necesitas esto ¿Y si después lo necesitamos igual? Mmm... ¿Qué pasó? Qué raro Qué raro lo que... Lo que me acaba de decir Joder No hay eje de que venían No hay eje de que venían No hay eje de que venían Vale, tiene pinta de que hay que seguir por aquí ¿Eh? No puedo Vamos a ver por acá A ver... No, de hecho parece que no A ver... No, de hecho parece que no A ver, pero quiero... Volver a la zona de arriba Ahí sí Ya de acá venimos, ¿no? Yo quiero llegar más arriba ¿Se puede llegar más arriba o no? Parece que no se puede, ¿eh? No, no tiene pinta de que se puede para nada Vale ¿Qué pasa entonces? No... No complico la vida Vamos a bajar de nuevo No... ...no... No... No... Estarnos con este tipo de equilibrar... Robot... No... Bien... Bien... Oh... No... Miren por detrás también ¿Por qué hay tantas acá? Miren, what the fuck, mira eso Perfecto, aquí cambia la perspectiva bien Vale, no hay ninguna zona más Mmm, qué creepy Mira, están camuflados No, pues si te esquivé El ataque ese de la lanza me... Sigo por lo mismo Qué pesado Al parecer aquí... No, están esas criaturas ¿Viste cuadro? Hmm, parece curioso Me llamó la atención No... Paso de tu rollo No, pues si se puede llegar ahí No, no te creo, si se puede llegar ahí No, no te crees Ya, a ver, espérate un poquito No, pues si lo había hecho bien 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 Vale Vale, engranaje pequeño Ahí hay algo arriba Y una escalera hacia abajo ¿Vale? Este lugar es gigante Pero vamos a morir Vale, no puedo pasar ¿Va? ¿Por qué no se devuelve? Ah ¿Qué es esta zona? ¿Qué? 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 Me dicen que debe ser para más adelante Me dicen que debe ser para más adelante Vale Estoy empezando a perder un poquito Espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Está lleno? Buenísimo Aquí tenemos una caja Supongo que es para subir Uh Saco volando Vale Vale, esta caja supongo que tiene que ver El 9S Que tú estés ahí no me ayuda mucho Se teletanportó Vale, a ver si Pero esto nos va a llevar a otro lado Exactamente ¿Cómo vuelvo a...? Creo que acabo de quedar atrapado, ¿no? Casi Bien 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 Vale Vale En esta zona hay algo Un íntimo atrás Que no sé si puedo llegar a él No puedo llegar a él No puedo llegar a él No hay forma No puedo Vale Vale, aquí tampoco puedo llegar Hay otra cosa No hay A lo mejor desde más arriba Se puede llegar a la... No sé por qué ser ¿Subir y bajar? No sé Veamos No, por aquí es donde llegué ¿Correcto? Si Correcto Vale Si Vale No puedo Vale ¿Cuándo quieren entonces? Vale, es por acá Hay que hacer este salto No entiendo Vale, ahora sí voy a decir que estamos en buen camino Ah, seguimos aquí Hay más cosas Esa no se puede abrir Ahí hay algo, bien Vale Vale, vamos a continuar entonces No No, maldito Vale, hay que esquivarlo Vale, esta zona